Listo Gustavo Conti, tiene que hacer el máximo que pueda, preparado, listo, ya. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, diecinueve. Diecinueve. Muy bien. Uy, sonríe Tapari. No, 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 me río porque con la situación, pero no sé si lleva, le puedo sacar la... Bueno, bueno, bueno. No, se saca Tapari, tiene que hacer diecinueve. Tapari hizo diecinueve cortas, Gustavo Conti. Preparado, preparado Tapari. Uy, sabés que no sé si hace mil o hace una. Es increíble, lo veo a Tapari, no podría apostar si hace mil o hace una. Rodrigo Tapari está conforme Conti con las diecinueve que hizo, lo conozco. Sí, no te hagás, te conozco. Gusto a poco me dejó. Te conozco que no, te conozco que estás contento con tus diecinueve. Le tengo miedo a Tapari, es un tapado Tapari. Me parece que es la vez que más hiciste. Puede ser, ¿eh? Ah, viste cómo es... Pero gana con veinte, preparado, diecinueve, listo. Algo para decirle a Tapari antes Conti. Que no llegue. Preparado, no, te digo compitiendo es de un fair play. Preparado, listo, ya. Diecinueve, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, vamos, 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 vamos. Veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticuatro, ay, las cortitas de Tapari lo miró, ¿eh? Ah, no, lo miró. Bueno. Excelente. Señoras, señores, Rodrigo Tapari le da premio. Entonces, mirá, mirá a Camilo Vivas.